La mitad superior de esta estela está batallada hábilmente en la dura piedra oscura. En la parte inferior del panel central de figuras, filas de jeroglíficos registran 13 hechizos mágicos para proteger contra mordeduras y heridas venenosas y para curar las enfermedades causadas por ellos. La estela fue encargada por el sacerdote Satún para ser instalada en la parte pública de un templo. Una víctima podría recitar o beber agua vertida sobre las palabras mágicas e imágenes en la estela. Como un precedente mítico, la inscripción jeroglífica alrededor de la base describe la cura mágica que Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, trabajó sobre el niño Horus. En la estela, Isis habla y relata que mientras ella y Horus seguían escondidos en las marismas, el niño se enfermó. En su desesperación, clavó por ayuda al barco de la eternidad del bote solar en el que el Dios viaja sobre el cielo, y el disco solar se detuvo frente a ella y no se movió de su lugar. Thoth fue enviado desde el bote solar para ayudar a Isis y curó a Horus recitando un catálogo de hechizos. Los hechizos siempre terminaban con la frase y la protección de los afligidos también, lo que indica que al usar estos hechizos, cualquier tipo de aflicción en los seres humanos se sanaría. En este detalle de la estela, Horus emerge del trasfondo con tal alto relieve que se le presenta como una verdadera estatua tridimensional, con su pierna izquierda dando un paso adelante y su cabeza mirando directamente al espectador. Él es retratado en la forma egipcia convencional para la juventud, es decir, está desnudo y usa su cabello en una cerradura lateral. Las formas suaves y redondeadas de los cuerpos de Horus y las otras deidades son típicas del estilo de la época. Para simbolizar sus poderes mágicos, Horus sostiene serpientes y escorpiones, así como un antílope, por sus cuernos y un león, por su cola, en sus puños cerrados. Sus pies descansan sobre dos cocodrilos. Encima de él está la cabeza de Ves, la deidad enana con rasgos leóninos que tradicionalmente había protegido hogares, pero que en ese momento se había convertido en una deidad protetora más general. Horus está flanqueado por tres deidades que se hierguen sobre serpientes enrolladas. A la derecha está Thoth, identificado por su cabeza de iris, y a la izquierda está Isis. Ambas sostienen de manera protectora las paredes de una cabaña de juncos culbada, una capilla primitiva, en la que el niño Horus se para junto con una figura de rea Arati, dios del sol naciente, y dos estandartes en forma de columnas de papiro y loto. El estándar de loto es compatible con las dos plumas del tocado de Osiris. Las imágenes grabadas en la piedra en la parte superior de la estela retrata en el peligroso viaje nocturno del sol a medida que pasa a través del mundo inferior bajo la tierra. Su renacimiento cada mañana se muestra en el punto más alto de la estela, donde Thoth, cuatro mandriles, y el arrodillado rey Nectaneo II levantan los brazos en un gesto de adoración y oración. Nectaneo II fue el último rey indígena del antiguo Egipto. Luchó valientemente contra el imperio persa solo para ser derrotado al final. Después de la batalla perdida, huyó al alto Egipto, y no se sabe nada sobre su fin. Historia La estela pertenece a un grupo de estelas conocidas como cipi de oros o estelas de oros sobre los cocodrilos. Este tipo de estelas se usaron para proteger al antiguo pueblo egipcio de animales peligrosos como cocodrilos y serpientes. The Magical Estela es una de las más grandes y completas de este tipo. Se teoriza que en el reinado de Nectaneo II, un sacerdote llamado Satún viajó al lugar de entierro de los toros de Nevis en Heliópolis. Allí notó ciertas inscripciones que él pensó que eran interesantes y ordenó que fueran copiadas en un gran bloque de piedra. Allí se creó la estela y se mantuvo durante muchos años hasta que Alejandro Magno conquistó a los persas en Egipto y fue llevado a Alejandría. Durante más de dos mil años, la estela había desaparecido hasta que fue descubierta en una pared excavada en un monasterio franciscano. La estela fue presentada al estadista austriaco, el príncipe Metternich en 1828 por Montmagdalipasa, el gobernante de Egipto, y Metternich la había guardado en su castillo Kinswart, en Bohemia donde la estela permaneció hasta 1950, siendo luego comprada por el Museo Metropolitano de Arte, donde fue conocido durante muchos años como la estela de Metternich. Construcción. La estela es un bloque grande debajo, un plinto, conectado a un bloque más delgado con una parte superior curva. Las dimensiones son una altura de 35, 12 a 16 pulgadas y un ancho de 13 pulgadas. La pieza estaba hecha de un enorme bloque de piedra de grano fino, duro, gris verde hecha de graubaca. La estela está bien conservada con solo algunas pequeñas virutas visibles. Parece haber sido creado con precisión y cuidado exactos por lo que es una edición más intrigante y valiosa al Museo Metropolitano de Arte. La parte superior de la estela representa un disco del sol que identifica a Ra, el dios del sol de la antigua religión egipcia. En cada lado de Ra hay cuatro mandriles. En el extremo izquierdo de los mandriles está el dios mensajero Tot. En la extrema derecha de los mandriles está el faraón reinante Nictanevo II inclinándose hacia Ra. La porción principal del relieve está separada por la parte superior con cinco líneas de jeroglíficos. El centro de la estela retrata a Horus como un niño parado sobre cocodrilos. Sobre su cabeza está la cara de Ves, que es el guardián del recién nacido y el parto. Horus sostiene en cada mano una serpiente y un escorpión, junto con un león y un orix en cada mano. En la parte más cercana a la izquierda de Horus está Reorati, que es la combinación de los dos dioses celestiales Horus y Re, de pie sobre una serpiente y rodeando a ambos, dos símbolos divinos. En el extremo izquierdo del relieve está Isis de pie sobre una serpiente y a su izquierda está el estandarte de la diosa buitre del sur. En la extrema derecha está nuevamente el dios Tot de pie sobre una serpiente y, a su derecha, el estandarte de la diosa serpiente del norte. Sobre los dioses están los ojos de Horus, el sol y la luna. El resto de la estela está cubierto con jeroglíficos de arriba a abajo y también en ambos lados. Estos jeroglíficos documentan las historias de los dioses y sus experiencias con animales venenosos. También hay muchas maldiciones y hechizos para diferentes tipos de enfermedades causadas por estos animales. Otro punto de interés con las telas en la parte superior del reverso. Hay un hombre a dado que representa al demoníaco dios Solar Hermeti. Está parado sobre sus enemigos, que son animales malvados encerrados en un círculo para evitar su escape. Mitología. La función principal de la estela de Metternich era la curación mágica de venenos, principalmente causada por animales. El agua se derramó sobre la estela y se recogió. El agua de la estela fue luego bebida por la persona que padece la enfermedad venenosa. Esa persona se identificaría con el niño Horus que también había sufrido tales tragedias. Durante todo el proceso, los sacerdotes locales recitaban rítulos religiosos de la estela. Los primeros pocos hechizos en la estela están relacionados con réptiles y otras criaturas dañinas. El más prominente era el demonio serpiente Apophis que era el enemigo del Ra porque él es el equivalente del diablo. El hechizo obligó a la serpiente a decapitar y quemarse en pedazos. La segunda mitad del hechizo obligaría a la serpiente a vomitar y, mientras el sacerdote recitaba este hechizo, la persona infligida también vomitaría liberando su cuerpo de veneno. El siguiente hechizo fue dirigido hacia un gato. El gato contenía un poco de dios o diosa y podría destruir cualquier tipo de veneno. El hechizo pide que Ra ayuda al gato en su momento de necesidad. La mayoría de las estelas tienen inscripciones que describen historias como las anteriores en relación con el envenenamiento y los hechizos que deben curarse. El más famoso es la historia de Isis y los siete escorpiones. La historia ocupa la mayoría de la estela y es la más referencia cuando se trata de dolencias relacionadas con venenos. Isis era la madre de Horus, junto con su padre Osiris, quien era el gobernante del mundo de los vivos. Osiris fue asesinado por su hermano Seth, que estaba increíblemente celoso de su poder. Cuando Isis y Neftis descubrieron esto, devolvieron a Osiris a la vida con el uso de la magia. Seth se enfureció y por eso mató a Osiris una vez más, pero esta vez cortó su cuerpo en muchas partes y las dispersó por todo Egipto. Osiris luego se convirtió en el faraón de los muertos y el inframundo, mientras que la tierra de los vivos no estaba gobernada por nadie. Seth estaba contento pensando que se convertiría en el faraón de los vivos, pero lo que no sabía era que Isis estaba embarazada del hijo de Osiris. Él se convertiría en el faraón de los vivos por su derecho de nacimiento. Después de que Isis dio a luz a Horus, se pensó que se convertiría en el nuevo faraón de los vivos, pero una vez que Seth descubrió que estaba muy enojado. En este punto, el hechizo real comienza en la estela mágica. Seth hizo que el niño fuera envenenado por un escorpión, que a menudo se asocia con el demonio serpiente, Apophis. Isis estaba indignada por la pena por la muerte de su hijo. Ella llamó a Ra y le pidió su ayuda. Él envió a Tok quien restauró al niño a la vida. Desde ese punto, Ra actuaría como defensor de Horus, tal como lo hubiera hecho su padre Osiris si estuviera vivo. Horus vivió, pero más tarde luchó contra Seth para ver quién se convertiría en el faraón de los vivos. Durante la pelea, Seth arrancó el ojo de Horus y ganó la batalla. Aquí es donde se encuentra el símbolo el ojo de Horus. Seth entonces se convirtió en el faraón de los vivos una vez más. Isis no podía quedarse atrás y dejar que esto sucediera porque su hijo era el gobernante legítimo. Ella se fue al inframundo disfrazada y buscó a Seth. Ella le contó cómo un hombre malvado le quitó algo a su hijo que era suyo. Seth ordenó que se corrigiera esto, sin saber a quién se refería. Isis se reveló a Seth y él trató de retractarse, pero Ra fue testigo del evento e hijo de Horus el faraón de los vivos. La mayoría de las telas se relaciona con la forma en que Horus fue envenenado y curado. Los antiguos egipcios también usarían esta cura para su propia gente que sufría de venenos. Los enfermos tendrían el espíritu de Horus dentro de ellos y se curarían igual que Horus. Arte egipcio, las historias inscritas en esta estela, especialmente la relacionada con Isis y Horus, son las más completas que se encuentran en cualquier monumento. Según una leyenda de lo que podríamos denominar primeros tiempos, cuando aún la creación no había sido completada y no se había establecido el orden en el universo en su totalidad, la diosa Isis, junto a su hijo Horus el niño, huyó a los pantanos del delta, ocultándose de su hermano Seth, el asesino de Osiris. Un día Horus fue picado por un animal venenoso y el lamento de Isis provocó que la barca solar detuviese su recorrido. Ra, encargado de velar por la seguridad del niño, envió a Toth a curarle. El dios recitó largos hechizos que devolvieron la vida a Horus, asegurando que esas mismas palabras, que él había recitado, tendrían un efecto similar sobre cualquier ser humano.